¿Estás viendo UACJ TV? Señal universitaria. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan en esta emisión de Énfasis. Saludamos a quienes nos ven a través de 44.3 aquí en nuestra región fronteriza de Ciudad Juárez del Paso y a quienes nos siguen en www.uacj.mx. Comenzamos la emisión del día de hoy. Amigos, la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional de la UACJ realizó este semestre las jornadas ambientales con la finalidad de promover la educación y cultura ambiental en docentes y alumnos de nuestra máxima casa de estudios. El día de hoy, en Énfasis, estaremos hablando del impacto ambiental de la fabricación y uso de papel. Amigos, el día de hoy, precisamente para hablar sobre este tema, le damos la bienvenida al maestro Raúl Alfredo Mesa González, quien precisamente él es ingeniero en computación por la UACJ con maestría en Ingeniería Ambiental y Ecosistemas y bueno, actualmente también es docente, imparte las materias de ecología en la frontera a estudiantes del programa de la licenciatura en periodismo y bueno, pues por mucho tiempo estuvo precisamente aquí en la imprenta universitaria de la universidad. Maestro, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántos años trabajando aquí en la UACJ? Pocos, como aproximadamente unos seis o siete. Muy bien, pues le damos la bienvenida y qué bueno que nos acompaña a hablar sobre un tema pues muy interesante porque durante mucho tiempo en el mundo se ha estado introduciendo la propuesta de reutilizar, reusar, de reciclar, sobre todo el papel, el papel que utilizamos cotidianamente en las oficinas, en las escuelas, en la misma casa y es un tema muy importante que tendremos que estar hablando constantemente. Así es, así es. Este semestre la Dirección General de Planeación me hizo una invitación para impartir una plática sobre el impacto ambiental del consumo de papel y bueno, hay una intención primordial en asumir este tema. La primera de ellas es que desde la primaria a los niños se les inculca la necesidad del ahorro de papel, del uso racional del papel, hay una serie de mensajes que nosotros, hay una serie de campañas en medios masivos orientadas al uso racional del papel. Sin embargo, para el ambiente típicamente universitario, a mí me pareció muy importante no solo emitir el mensaje sobre esta necesidad de que el consumo de papel implica la tala de bosques y la tala de bosques tiene una serie de impactos en sí misma, nada más el hecho de cortar un arbolito. Hay una serie de impactos ambientales negativos, hay impactos positivos, estos son mayormente impactos negativos, se talan los árboles, sobre todo cuando es una tala inmoderada, irracional, entonces hay una serie de consecuencias muy serias, como desertificación, como pérdida de biodiversidad, etc. Los árboles son sumideros de carbono, entonces al haber menos árboles a nivel global, menos oxígeno, menos captura de carbono y emisión de oxígeno, etc. Hay una serie de impactos, entonces producir el papel tiene una serie de impactos de distinto tipo, tanto directos por la tala de los árboles, como impactos adversos, impactos negativos muy severos en la calidad del agua, de las plantas circundantes, se consume mucha agua también, es de las industrias de mayor consumo de agua en el mundo, igual también es un gran consumidor de energía, a mayor consumo de energía, a mayor emisión de gases de efecto invernadero, entonces hay una serie de impactos. Entonces, si al público universitario, si a una comunidad universitaria se le proporciona información, o sea, no solo se le invita a que haga un uso racional del papel, que aborre, etc., o que reduzca el uso del papel, si se le da información adicional específica sobre los impactos tan severos que tiene, el consumo del papel, el uso del papel, yo creo que la contribución es distinta, porque apelamos ahí un poco a dar información para que tenga un efecto racional en la persona y que si se dispone, por ejemplo, a hacer un uso racional del papel, con esta información, pues es más de convicción. Y no es lo mismo decir, bueno, pues rehusa o solamente ahora con la cuestión tecnológica, que generamos mucho material digital, pues que es a lo que se nos invita ahora a no imprimir, si no es necesario, a reutilizar, pero pues si se le dice, dentro de lo que tú estás tirando para hacer una tonelada de papel, por ejemplo, se tuvieron que destruir 20 árboles. Exactamente. Es distinto. Sí, cuando empezó el boom del uso de las tecnologías de información, de las redes sociales, cuando se generó la propuesta paperless, o sea, no usar papel, los principales consumidores de papel todavía, al menos en México, es la industria y el sector público. Un correo electrónico y hay que imprimirlo, hay que guardar kilos de papel, luego no se usa y luego después ya termina su vida útil, su ciclo de vida termina y entonces va a la basura ahí donde se pueda. Se anticipó que con esta llegada, con este boom de las redes sociales, del uso de las tecnologías, la técnica, la propuesta paperless, iba a permear en todos los ámbitos, no sé, es mínima, es mínima. Tengo la experiencia propia en la docencia, en el sector público, de que todavía se sigue usando papel en cantidades irracionales, no ha permeado todavía como uno quisiera. Y ese es un aspecto nada más, el paperless, el no usar, dejar de usar el papel hasta el mínimo necesario. Pero también el reciclado del papel, el reciclaje, el enviar reciclaje, también no ha permeado como uno quisiera. Sí hay esfuerzos importantes, pero todavía no alcanza, digamos, al grueso de la población. Sí, inclusive en las escuelas de educación básica, a veces hacen algunos ejercicios con los niños, con las niñas, para que rehusen el material y después trabajan algunas propuestas artísticas. Pero al final de cuentas, pues es verdad, seguimos utilizando el papel a diestra y siniestra y seguimos observando cómo los países van reduciendo en ocasiones sus espacios. ¿Cómo es este proceso de decir, vamos a cortar estos árboles? Vamos a la industria, precisamente, cómo está. Si estamos hablando que quizás en México estamos hablando más de 59 industrias que se dedican precisamente a generar papel. ¿Tienen ellos espacios forestales específicamente trabajados para esto? ¿Cómo podemos entender esto, maestro? Porque es importante que las personas que nos vean universitarios, si no, entendamos que esto, pues, impacta al medio ambiente y, bueno, pues estamos hablando también de industrias y de empresas que generan toda una propuesta. ¿Cómo entender esto? Pues, mire, ahorita la principal fuente de celulosa para la fabricación de papel sigue siendo la tala de los árboles. Obviamente con las tecnologías y con las recomendaciones que ha habido para reducir los impactos al medio ambiente, especialmente ahorita que estamos en condiciones de cambio climático. Sí hay algunos esfuerzos que se han dado, por ejemplo, hasta hace algunos años, los bosques eran la fuente primigenia de celulosa para la industria del papel. Ahora no, hay un cambio ahí muy importante. Uno son los bosques, otro son las fibras recicladas, el papel que se manda el reciclaje, también fibras textiles, lino, por ejemplo, algodón, que también se manda a la extracción de la celulosa para la fabricación de papel. O sea, ya tenemos más, ya no es solo los bosques como fuente principal, también tenemos con la tendencia hacia el reciclaje, tenemos ya otras fuentes de papel. El papel ya usado y fibras textiles. Sin embargo, todavía persiste a pesar de esto y a pesar de que hay áreas destinadas específicamente para la explotación forestal, hay unas áreas ya determinadas, es decir, ciertas áreas que son fuente de celulosa, se programa el corte de los árboles y se programa la siembra de nuevo y el desarrollo de nuevos árboles. O sea, hay unas áreas específicas dedicadas a la explotación de la madera para obtener la celulosa, pero a pesar de ello todavía hay una explotación irracional. Todavía hay bosques completos que están siendo devastados, especialmente en países como México que tienen áreas boscosas. Todavía existe la explotación irracional y ese es un aspecto bastante, bastante delicado. Claro, porque al final de cuentas, aunque sea una empresa que se dedica a esto y quita cien árboles, no van a crecer de la noche a la mañana. No, absolutamente. Ahorita tenemos la cuestión del cambio climático es un tema de preocupación global bastante importante, porque si antes los impactos principales estaban bien identificados eran las aguas residuales de la industria de la celulosa y papel, que tienen una serie de químicos, cloros que se utilizan para blanquear el papel, y otros, dioxinas, otro tipo de químicos. Entonces eran impactos negativos en el efluente, o sea, en el agua, y luego impactos adversos en el aire. Se lanzan también gases azufrosos, gases de efecto invernadero, y luego impactos también en el suelo. Hay una serie de residuos físicos, hay una serie de lodos derivados de la producción de la celulosa. Entonces, si antes teníamos impactos en estos tres ámbitos, ahora tenemos un impacto adicional, que es el impacto de la industria del papel en el aspecto del cambio climático. Ahorita hay una serie de esfuerzos. Estaba leyendo el otro día una información de la NOA, de la agencia atmosférica de Estados Unidos, que habla de que alcanzamos en febrero 1.3 grados de centígrados de la temperatura global del planeta. Entonces, los esfuerzos, por ejemplo, globales, son para no superar los 2 grados centígrados. Estamos en 1.3. En febrero fue uno de los meses más calientes en los últimos años, en más de 100 años. Entonces, el impacto en el cambio climático de la industria de la celulosa y del papel es una preocupación de primer orden. Claro, porque estamos hablando, por ejemplo, que en México hay más de 300 mil empleos directos e indirectos que se dan en torno a esta industria de la tala o de la producción de papel. Y también estamos hablando que las economías en ciertos lugares, bueno, pues también a veces observamos estas fotografías panorámicas que nos envía a veces la NASA y encontramos estos lugares tan hermosos en ciertas épocas, con tantos árboles forestados. No necesariamente quizás la tala por la cuestión del papel, pero sabemos que por la venta de maderas preciosas, por buscar ahí oro, por buscar ahí otros minerales importantes, y hace que ahora cada vez más cobremos más conciencia de lo que es tener un papel en nuestras manos y de lo que es verdaderamente darle un mejor uso. Maestro Mesa, ¿qué le parece si hacemos una pausa y regresamos para seguir hablando sobre este tema del impacto ambiental de la fabricación y uso de papel? La red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México es una asociación civil, cuenta con 57 afiliados, fue creada para propiciar la articulación y colaboración común ante todos los sistemas de radio y televisión de servicio público del país. 596 frecuencias de radio y televisión la conforman con amplia penetración regional estimada en más de 25 millones de televidentes y radioescuchas en 30 entidades federativas. La red realiza cada día una labor fundamental en la promoción de la educación y la cultura, procurando además en sus transmisiones llevar a cabo una tarea informativa objetiva y de servicio social. La red permite el fortalecimiento continuo y consolida a la radio y televisión alternativas en nuestro país. ¿Trabajas y estudias en la UACJ? Te invitamos a cuidar tu salud en el gimnasio Uniejercítate de la UACJ. Recibirás asesoría gratuita y personalizada de nutriólogos y entrenadores. Horarios de 6 de la mañana a 9 de la noche, sábados de 8 a 2. Mayores informes a la extensión 6599. Uniejercítate de la UACJ. Regresamos a énfasis, estamos hablando sobre el impacto ambiental de la fabricación y uso de papel, siendo México precisamente el sexto lugar en reciclaje de papel con alrededor de 4.9 millones de toneladas y bueno, también una industria muy grande porque genera al año 2.300 millones de dólares en este sector y representa el 6.1 del Producto Interno Bruto. Estamos compartiendo con el maestro Raúl Mesa, docente de la UACJ y pues maestro, indudablemente retos importantes porque estamos escuchando desde muchos años atrás, décadas, estas R's que nos invitan a reusar, reciclar. ¿Cuál es la otra? Y mire, ya se me olvidó. ¿Reducir? Reducir, ajá. Sí, pues mi recomendación general es básicamente la misma, ¿verdad? Las tres R's en materia de papel que es reducir el consumo de papel, rehusar el papel cuantas veces sea necesario, cuantas veces sea posible y por último, enviar a reciclajes. Uno no recicla el papel, a veces hay una confusión de términos, ¿verdad? A veces, este, alguien dice por ahí, bueno, este papel está blanco por un lado y usado por el otro, recíclalo. Pero finalmente es reuso. Reciclar se somete a proceso industrial, se le quita la tinta, se le añade una serie de químicos para hacer que el papel pueda ser todavía refabricado. Sí, porque hay otros lugares en el mundo donde sí se está utilizando pues la selección de la basura, por así decirlo, si hay espacios para cuestiones biodegradables, para quizás una, para estas áreas donde pudiera en verdad reciclarse, si ahorita México está reciclando casi cinco millones de toneladas, si hubiese todo un proceso pues generado como una política pública, estaríamos hablando de una gran cantidad, ¿no? Así es, a mí me parece que por ejemplo las tres R aplicadas en el ámbito universitario serían una aportación muy importante de la universidad hacia su comunidad, hacia su entorno, porque los estudiantes universitarios y la propia comunidad pues puede tener más información, ¿verdad? que le ayuda a tener esa convicción del uso racional del papel, del consumo racional. Por ejemplo, imagínense una persona que siguiendo ciertos patrones del mercado, ¿qué va a seleccionar de dos rollos de papel sanitario, por ejemplo? Hay personas efectivamente que prefieren aquel papel sanitario más sofisticado, ¿verdad? Aquel que tiene estampitas de colores, pues no la necesita, ¿verdad? Aquel que tiene perfumes y que tiene aditivos químicos, etcétera, para hacerlo más acolchonado, para hacerlo más fibrosito, o sea, no se necesita, son una serie de decisiones que uno puede tomar el papel sanitario, por ejemplo, el que tiene más aditivos, más químicos, más perfumes, más texturas, ¿no? A veces no está lisito, sino que tiene figuritas y lo que tiene colorcitos, o sea, es algo que racionalmente exactamente no necesitamos, con que cumpla su función, con eso basta, entonces uno puede tomar decisiones racionales, consumir menos papel que el que sea estrictamente necesario, si uno tiene la opción de escoger papel, puede uno buscar las fibras recicladas, que ya tienen un precio menor, ya son bastante competitivas en el mercado, yo he visto los precios de la fibra reciclada del papel, el papel hecho con fibra reciclada y es más, no es, antes sí había un diferencial de precios, ahora ya es bastante competitivo. también ahora se generan más productos reciclados, que a lo mejor sería optar por estos productos, para tener esta conciencia y generar más productos con esto, para que vean que la gente estamos entendiendo este mensaje, estamos comprando papel de baño, servilletas, inclusive cuestiones para la escuela, también hay mucho material reciclado y pues esa sería también una opción importante. los docentes, por ejemplo, yo ya no pido papel absolutamente de ninguna manera, todo por correo electrónico, por algún otro medio, hago la revisión allí también, o sea, no uso el papel, sé de algunos docentes por ahí que todavía le siguen pidiendo su portada con muchos colores y un escudo bastante grande y luego es completamente innecesario, entonces la comunidad universitaria puede poner el ejemplo y como está en el ámbito de la generación, de la transmisión del conocimiento, puede incluso desarrollar proyectos sobre el impacto del papel, sobre las, por ejemplo, las instancias administrativas pueden reducir el consumo del papel así a lo más indispensable, por ejemplo, la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional tiene un programa de promoción de reciclaje del papel, ya tienen logros específicos de cantidades determinadas de papel que primero, la intención es que primero se reuse y ya he visto en muchas oficinas que ya papel que está usado por un extremo se corta hasta para pequeñas notitas, ¿verdad? pero si hay un reuso del papel, después del reuso se procede el envío al reciclaje, o sea, la universidad está ya promoviendo el reciclaje y el reuso del papel, la reducción del papel, obviamente, creo yo que falta todavía profundizar mucho más, pero esto en la medida de que se convierte en una convicción con información adicional que tengan la comunidad universitaria puede tomar sus decisiones sobre uso racional y consumo racional del papel más fundado con más información entre mejor información tenga uno incluso en su actividad profesional cuando el estudiante egresa puede promover en sus ámbitos de trabajo las tres R del consumo racional del papel pues interesante fíjense nada más en nuestro país en México al año estamos consumiendo más de 220 millones de toneladas de papel y bueno ocupando pues el séptimo lugar en el mundo y estamos siendo el segundo en América Latina entonces estamos hablando de cuánto de este papel en verdad está siendo bien utilizado pero también cuánto de este papel pues estamos dejándolo para cosas que no son necesarias y entonces con ello estamos hablando de impactos al medio ambiente indudablemente esto no nos queda duda desde que conocemos o aprendemos desde muy pequeños que cómo es que tenemos un papel o un cuaderno que llegan de un árbol pues después empezamos a cuestionarnos y yo creo que este cuestionamiento tiene que ir permanente maestro para ir entendiéndonos y teniendo más conciencia así es mire una hojita tan sencilla de esta de aproximadamente 5 gramos este se utilizan al menos 10 litros en promedio de consumo de agua nada más para producir una sola hojita los volúmenes de agua son inmensos y los volúmenes de energía y el consumo excesivo de energía pues aumenta la cantidad de gases de efecto invernadero nos complica calentamiento global y este la cuestión está de cambio climático un docente amigo mío este le imprimieron su libro y no le gustó la utilizaron también por razones de costos salía más barato producirle su libro con papel reciclado vio el papel este así medio cafecito ahí estaba yo un poquito pues como que no logro como que quería ese papel brillosito este también tiene que ver la la tradición los gustos personales este pero yo creo que con información este adicional sobre los impactos tan severos que tiene si puede ayudar mucho en que sea nuestra convicción una actitud más racional claro la la cuestión estética no si a veces estamos buscándole si si voy a quiero mi hija va a cumplir va a tener su quinceañera yo quiero unas invitaciones este que casi hablen y bailen verdad o sea mientras más complicada sea la invitación que se imprime en papel con con este con altos relieves con texturas con fibras de distintos tipos es mucho más caro y el impacto es impresionante yo sé hasta pensar en eso sería sería bien bien interesante irlo irlo teniendo porque estamos este si hablando en un mundo tecnológico pero todavía hay muchos este que añoran maestro este este olor de los libros nuevos cuando se abren o cuando ya están muy usados añoran tener estos estos textos impresos en papel pues si es romanticismo verdad pues que huele pues la tinta pues si el polvo acumulado en la fibra del libro es el olor verdad no hay este y a más complicado la a más este fino el tipo de papel el impacto es mucho mayor bueno pues así es que los libros electrónicos ya están muchos todavía este estamos en esa lucha pero yo creo que es importante irnos más allá sobre todo ahora pensando del gran impacto ambiental que generamos precisamente cuando promovemos a partir de la compra pues que esta industria pues que sabemos quizás no sabemos cuánto tiempo de vida vaya a tener pero que quizás después en un futuro en el mundo estemos hablando de que de que existía algo que se llamaba papel y que usaba el ser humano para para muchas cosas no va a ser rápido pero ahí lo importante es reducir los impactos a través de las tres R verdad la propia industria la propia industria del papel se ha visto forzada a mejorar procesos y a tratar sus aguas residuales este o sea hay una serie de esfuerzos que si son reales pero también hay otra parte de la industria que todavía sigue el paradigma tradicional de consumo de energía de consumo de agua pero si hay esfuerzos claro que si pues maestro Mesa muchas gracias por acompañarnos por venirnos a traer aquí en la televisión universitaria pues este tema este tema que tenemos que estar de una manera permanente poniendo atención y bueno pues contribuir de alguna manera para usar reutilizar y en su momento necesario pues reciclar al menos papel y muchas de las cosas que tenemos también en casa muchas gracias por acompañarnos gracias a usted gracias con esto finalizamos la emisión del día de hoy muchas gracias por vernos por estar con nosotros precisamente en este tema que abordamos sobre el impacto ambiental de la fabricación y uso de papel que es promovida precisamente en estas jornadas ambientales de la dirección de planeación y desarrollo institucional de la UACJ nos vemos en nuestra próxima emisión de la UACJ